A continuación, Belleza sin Filtro, junto a la doctora Natacha Quesada y el doctor Osvaldo Peñalosa. Y en Doctor en Casa estamos muy contentos porque estamos hoy día partiendo una nueva sección del programa que se llama Belleza sin Filtro. Hoy día estoy con los protagonistas de esta sección, está con nosotros Natacha y Osvaldo, que quiero que se presenten. Ustedes a Natacha ya la conocen. Osvaldo ha salido en algunos programas también hace un tiempo atrás, pero los dos son parte activa de este proceso de educación a la comunidad. Natacha, le dejo ahí el micrófono para que ustedes se puedan presentar. Hola Claudio, gracias por invitarnos a participar de este segmento. Para todos, yo soy Natacha Quesada, soy médico, especialista en dermatología y tengo una subespecialidad en dermatocosmetría. Gracias Claudio por la presentación. Yo soy Osvaldo Peñalosa, soy dentista, especialista en implantología, bucumaxilofacial y en Dermalai lo que más hacemos es rehabilitación, es decir, todo lo que tiene que ver con devolverle la sonrisa, la estructura y la función a las personas que la han perdido. Bueno, Dermalai, nosotros estamos ya 20 años trabajando para nuestros pacientes y nos encanta esto de la educación a todos nuestros pacientes, a la población y por eso es que nos metimos en esto de belleza sin filtros. Oye, y justo yo iba a decir eso, me quitaste la palabra de la boca Natacha querida porque cuando conversábamos con Natacha, cuando conversábamos con Osvaldo, queridos televidentes, hablábamos de eso, justamente los tres, de esta necesidad que existe hoy día de poder educar a la población en un mundo donde tenemos inteligencia artificial, donde tenemos redes sociales, donde hay mucha información, información muchas veces no validada, necesitamos justamente estos espacios profesionales donde responder sus preguntas, las preguntas de todas las personas que están en la casa viendo el programa y que necesitan profesionales de buen nivel que les respondan aquellas consultas que a veces cuando se buscan en redes sociales confunden o en Google, la gente se confunde mucho más. Y vamos a hacer algo muy interesante porque vamos a partir hoy día con dos pequeños segmentos, dos pequeñas secciones, donde Natacha por un lado nos va a ayudar a entender algún problema particular de la dermatología y por otro lado Osvaldo nos va a ayudar a entender también algunos de aquellos problemitas que quizás usted tiene en el área de la odontología. Así que sin más, nos vamos directamente a la consulta de estos dos profesionales. Es invierno y todos nos preguntan cómo cuidar nuestra piel. Y para nosotros dermatólogos es una pregunta de todos los días, por las redes sociales, por los mails, por los pacientes. Entonces, ¿qué produce el frío? El frío produce una vasoconstricción y produce una fuente irritativa. Por eso el hielo quema, por eso cuando vas a esquiar te quemas, ¿no es cierto? Entonces sí necesitamos cuidados un poquito más especiales. Tenemos pilares de cuidado de la piel, que son la limpieza, la crema de la noche para reparar, para pedir disculpas a tu piel y la fotoprotección de día con las cremas de día, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia en invierno? Que los limpiadores deben ser hidratables. Prefiero leches de limpieza, prefiero aguas micelares que jabones que son muy fuertes, que arrastran toda la grasa, ¿ya? Entonces es importante cambiar por un jabón tipo cinder, por un agua micelar, por una leche de limpieza. La limpieza debe ser de mañana y de noche, ¿ya? De día, ¿qué vamos a usar? La fotoprotección. Todos los días me preguntan, Natacha, hay la fotoprotección en invierno, pero si hace frío, no hay sol. Y lastimosamente, tenemos que fotoprotegernos por nuestra salud. La fotoprotección es cada tres horas, invierno, verano, otoño, primavera. Si tú aprendes a ponerte filtro solar tres veces al día como mínimo, estás protegiendo el 70% del tu envejecimiento. Estás evitando tener cáncer de piel. Fuera de hidratar la piel, de que la piel te va a quedar más sanita, vas a evitar las sustancias externas irritantes. Produce muchas funciones en usar filtro solar. Y de noche, ¿qué tenemos que hacer? Pedir disculpas a nuestra piel, reparar los cuidados de la piel. Entonces, por ejemplo, si estoy en una fase de proceso de envejecimiento, 40, 50 años, empiezo con mis cremas antioxidantes, miséreos nocturnos, con ácidos. Puede ser el ácido, la vitamina C o el ácido L-escórbico, puede ser un ácido glicólico, si tienes la piel un poquito más grasa, un ácido retinoico, vitamina A. No importa cuál vamos a usar, tu dermatólogo te ayudará más. ¿Ya? Si tienes enfermedades, rosácea, dermatitis, seborraca, en la noche es ideal para disminuir la flora cutánea, para desinflamar esa piel. Entonces, en la noche reparamos, pedimos disculpas, o simplemente defendemos esa piel del medio exterior y del proceso natural metabólico de todos los días. Espero que estos cuidados te hayan servido y queríamos desmitificar varias cosas en los siguientes programas. Te dejo invitado al box de Osvaldo porque él te tiene algunos comentarios para hacer en la parte de odontología. Después de haber escuchado estos consejos de Natacha, que es respecto a dermatología, quisiera compartirles algunas de las preguntas más frecuentes que nuestros pacientes nos hacen a diario. Y tiene que ver con el blanqueamiento dental. Hay muchos mitos respecto al blanqueamiento dental, hay mucha información circulando, videos en TikTok, en Instagram, en Internet en general, respecto a qué es y cómo se hace un blanqueamiento dental. La mayoría de los pacientes lo que nos preguntan es si ellos pueden o no hacer su blanqueamiento dental. Y por eso quisiera compartirles unos pequeños consejos respecto a quiénes se les puede realizar un blanqueamiento dental y a quiénes no. El blanqueamiento dental consiste básicamente en que el diente en su estructura se logra aclarar un par de tonos a través de un procedimiento que se le coloca un gel blanqueador. Y se realiza generalmente en el sillón dental, en la consulta dental. También hay algunos sistemas de blanqueamiento casero que se denominan que la gente los compra en la farmacia, pero que son concentraciones muy suaves y por lo tanto no se consiguen resultados bien satisfactorios con este tipo de tratamientos. ¿Quiénes pueden realizarse un blanqueamiento dental? En términos generales, obviamente que uno tiene que primero ver al paciente, pero en términos generales uno puede decir que el blanqueamiento dental se lo pueden realizar personas que no fuman o que fuman muy poco, personas que no tienen grandes restauraciones ni lavaduras en los dientes anteriores, porque el blanqueamiento va a blanquear el diente, pero no va a blanquear ni las coronas, ni las obturaciones, ni las carillas que las personas puedan tener. Y por eso es súper importante. Y sobre todo entender que el blanqueamiento es un procedimiento estético y que requiere de que previamente haya una salud bucal, es decir, no tener caries y no tener problemas de encía. A grande rasgo esos son los blanqueamientos. Hay que entender que el blanqueamiento dental también es un tratamiento que no es permanente en el tiempo. Alrededor dura un año, un año y medio, el efecto dependiendo también de los cuidados que tenga la persona en relación con sus hábitos de higiene y en relación al consumo sobre todo de té, de café y de lo que le hablaba anteriormente del cigarro. Con esos tips quisiera darles las gracias a este primer programa y dejarlo invitado a que nos respondan y a que nos pregunten todas las consultas que quieran a este correo que va a aparecer acá abajo, tanto de dermatología como de odontología. La idea es poder compartir con ustedes las dudas y ir aclarando todas las inquietudes que ustedes tengan en este programa que se llama Belleza Sin Filtro, porque justamente lo que queremos es eso, ir desmitificando un poco todo lo que aparece en las redes sociales y poder aclararles las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias, los dejamos invitados a los próximos programas y quédense con nosotros en Belleza Sin Filtro aquí, desde Dermalive. Doctor en Casa presentó Belleza Sin Filtro.